Damos inicio a la primera sesión del segundo periodo ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio constitucional de la 60ª legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza. El Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza abre hoy, 1º de marzo de 2016, el primer periodo ordinario de sesiones correspondiente al segundo año de ejercicio constitucional de la 60ª legislatura. Me permito comunicar a esa honorable legislatura que he tenido a bien designar a Jorge Eduardo Verástegui Saucedo, Secretario de Salud. Me permito comunicar a esa honorable legislatura que he tenido a bien designar a Carlos Eduardo Cabello Gutiérrez, Secretario de Fiscalización y Rendición de Cuentas. Es una terna de candidatos para la designación de un magistrado numerario del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado, integrada en la siguiente forma. Ciudadana Sandra Luz Miranda Chuey, Ciudadana Roxana Julieta Arreola González, Ciudadano Carlos de Lara McGrath. En este periodo, que comprendió del 12 de enero al 26 de febrero del 2016, la Diputación Permanente celebró ocho sesiones para el desarrollo de sus trabajos. En dichas sesiones se resolvió sobre la aprobación y expedición de diez decretos. Para cumplir con el trámite de aprobación de los diez decretos, se presentaron el mismo número de dictámenes que fueron formulados por las comisiones de finanzas, siete por la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, que fueron dos, y por las comisiones de transparencia y acceso a la información. Es importante mencionar que esta ley que hoy nos ocupa resulta ser obsoleta y además establece atribuciones que ya no corresponden al Estado de Coahuila. Lo anterior resulta de esta manera, ya que el 30 de diciembre de 1980 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley del Impuesto Especial sobre la Producción y Servicios. En el artículo 62, fracción primera, establecer un plazo máximo de quince días hábiles posteriores a que la autoridad tiene conocimiento de los hechos que meriten iniciar un procedimiento sancionador para hacerlo, ya sea por un informe de auditoría o bien por la ratificación de alguna denuncia presentada. Se aplicará prisión de uno a seis años y multa al ascendiente consanguíneo por afinidad o civil en primer grado que tenga cópula con su descendiente apariente en tal grado. Tenemos conocimiento que tenemos especialistas de geriatría de unos cinco o seis médicos con esta especialidad, por lo cual no se dan abasto para la atención a los adultos mayores. Generar convenios con el Consejo de Ciencia y Tecnología de Coahuila de Zaragoza para impulsar proyectos que reconozcan y apoyen ideas de carácter innovador en los diversos ámbitos del sector agroalimentario, financiando y facilitando espacios para su desarrollo. El Estado y los municipios en el ámbito de su competencia deberán fomentar la adopción de medidas educativas y preventivas destinadas a asegurar el ejercicio de los derechos de las niñas, niños y adolescentes y a prevenir las situaciones de riesgo que menoscaben su desarrollo. Artículo 109. Para el cumplimiento de la función de seguridad pública, la ley establecerá una dependencia especializada en la materia y conformará el sistema estatal de seguridad pública como instancia de coordinación entre los tres órdenes de gobierno con amplia participación social. Artículo 12. Es obligación para quien ejerce la patria potestad, custodia provisional o tutela que sus hijos o pupilos reciban la atención rehabilitadora en salud cuando se requiera de una atención especializada. Artículo 13. Formular un programa anual que contenga como objetivo la difusión trimestral a la ciudadanía sobre los derechos de las mujeres y la equidad de género en el Estado de Coahuila de Zaragoza. Artículo 13. Los entes públicos están obligados a garantizar el derecho a la igualdad entre mujeres y hombres. De acuerdo a lo establecido en el artículo cuarto constitucional, Artículo 13. El importe será de 31 pesos anuales por cada metro lineal de frente de las fincas y terrenos urbanos ubicados en las zonas pavimentadas de la referida ciudad. Artículo 13. La autorización de esta operación es con objeto de que se realice la construcción de una base militar en el municipio de Viesca, Coahuila y Zaragoza. Artículo 13. Y previo a las investigaciones y con los elementos de prueba suficiente, proceda a aplicar todo el peso de la ley a los que agredieron al caricaturista Eduardo Valenzuela. Artículo 14. Recordar a esta prócer mexicana no es ocurrencia sacada de la biblioteca de las anécdotas, es recordar que en este mes de marzo se inicia nuevamente el reconocimiento al trabajo de la mujer. Artículo 14. Será por concluida esta primera sesión del primer periodo ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio constitucional de la sexagésima legislatura del Congreso del Estado.